¿Cansado de sufrir? ¿Cansado de ver tu hogar en ruinas? No todo está perdido, basta de religión y mentiras Tú necesitas un milagro en tu vida, tu matrimonio, tu familia Venite al anfiteatro del Canario Luna En José Pedro Varela casi centenario del 2 al 5 de diciembre a las 20 horas Vení a ver con tus ojos lo que jamás viste Dios quiere y puede hacer un milagro en tu vida Venite al anfiteatro del Canario Luna en José Pedro Varela casi centenario Del 2 al 5 de diciembre a las 20 horas La entrada completamente libre Dado a los hombres en que podamos ser salvos Porque no hay otro nombre Mi nombre es Juan Carlos Díaz, evangelista de Argentina Voy a estar con ustedes aquí en el anfiteatro del Canario Luna Del día 2 de diciembre al 5 de diciembre Donde vamos a tener una cruzada de milagros Una cruzada donde vamos a experimentar el poder de Dios Donde no solo tus oídos, sino que tus ojos Van a ver y comprobar los milagros sobrenaturales del poder de Dios Esta cruzada se llama Uruguay, es tiempo de volverse a Dios Dios ama a Uruguay, Dios ama a Montevideo Así que les animo a todos aquellos que están viendo este video De que puedan venir y recibir su milagro Estamos orando con los pastores Estamos buscando de Dios y sabemos que Dios nos ha traído a este lugar La palabra de Dios dice en el Salmo 85, 8 Escucharé lo que hablará Jehová Dios Porque hablará paz a su pueblo Así que ven a escuchar la palabra que le estás pidiendo La dirección que le estás pidiendo a Dios Te esperamos en este tiempo tan especial Te invitamos a que puedas traer a tus parientes Vecinos, amigos, compañeros en el trabajo Quiero decirte algo Yo estoy expectante de lo que Dios va a hacer en este lugar El anfiteatro del Canario Luna se va a llenar de la gloria de Dios Durante años ustedes saben que aquí vienen diferentes bandas Hay murgas, hay diferentes canciones Pero en este tiempo se va a adorar a Dios Se va a exaltar a Dios Y es tiempo de volverse a Dios Así que los espero a todos Desde 2 al 5 de diciembre En el anfiteatro del Canario Luna Ven a recibir lo que Dios tiene para ti Hay una unción aquí cayendo sobre mí Mudándome Hay una unción aquí cayendo sobre mí Mudándome Música 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 Gracias.